Hola a todos, colegas, soy Isa, estamos de nuevo con un mene con Akukoronichiru, estábamos con los acertijos en este octavo episodio del juego y vamos a continuar, habíamos acertado todos ya por obligación para poder ver los distintos resultados que nos ofrecía el juego y vamos al lío. Os recuerdo que en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales que me podéis apoyar usando mi código de creador en Fortnite, Saenza, o uniéndoos como miembros aquí al canal. Y vamos, dice... Eva, ahora que lo pienso ya hemos hecho un montón de acertijos. Sí, ahora solo quedan George, Onichan, Jessica, Onichan, Batura, Onichan y Beatriz. O sea, solo quedan cuatro, ¿no? Oh, ¿ya están aquí? Ya no podíamos esperar, pensamos que se habían olvidado de nosotros. Al final, a George, Onichan y a Jessica, Onichan. Lo siento por dejarlos esperando. Así que, ¿pensaron alguno increíblemente difícil para nosotros? Hemos decidido hacer un acertijo juntos. Vaya, vaya, igualmente un acertijo de los dos suena difícil. Es un acertijo especial que hemos hecho solo para Angie-chan, así que buena suerte. Lo resolveré. Definitivamente lo resolveré. Bien, entonces allá vamos. Jessica-chan, vamos a ponerlo. ¡Ahí va! Pusieron tres cubos pequeños y de colores en la mesa. Dos de ellos son trampas. El otro tiene una medalla dentro. Angie-chan, ¿piensas que puedes adivinar cuál tiene la medalla dentro? Sin una pista, ¿no? ¡Es solo suerte! Es cierto, hasta ahora es solo una prueba de suerte con tres posibilidades. En otras palabras, tus probabilidades de ganar son de una entre tres. George, no es un acertijo, ¿no? Es solo una prueba de suerte. El acertijo viene luego. Vamos a seguir. Bien, Angie, ¿cuál de estas tres piensas que tiene una medalla dentro? Solo di la primera que se te pase por la cabeza. Una caja roja, una caja azul y una caja verde. ¿No hay forma de que puedas saber en cuál está? Esto realmente es una prueba de suerte. De alguna forma, esto es peor que un acertijo difícil. Después de todo, si resuelves un acertijo difícil siempre sabrás la respuesta, pero al principio escogí la almendra con una probabilidad de uno entre quince. Comparado con eso, una probabilidad de uno entre tres es cinco veces más fácil de conseguir. No hay razón para preocuparse. Quizás debería probar mi suerte otra vez. Entonces, esta. La caja roja. Entonces, vamos a poner la caja delante tuya. ¿No sería increíble que la medalla estuviera dentro? Bueno, vamos a empezar con un pequeño calentamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que la medalla esté en esta caja roja? Una entre tres. Voy a bajar un poco el volumen, que creo que está algo elevado. ¡Exacto! Si esto es realmente una simple prueba de suerte. ¿Estás segura, Angie? ¿Estás totalmente segura de que quieres esa caja roja? Después de todo, vamos a hacer que la abras en un momento. Si es una trampa, dará mucho miedo. Jessica One-chan sonrió amenazadoramente. ¿Quieres la caja roja? La medalla puede que esté en la caja azul o en la verde. ¿Quieres cambiarla? No es justo que me asusten así, si ya he dicho la que quería. Y lo sé. Todas las cajas tienen la misma probabilidad de tener dentro una medalla. Aunque abra la caja roja o cambie de parecer y abra el azul o la verde, la probabilidad será la misma. Así que mi lema es quedarme con la primera que elegí. Me quedaré con la caja roja. No la voy a cambiar. Quiero la caja roja. Apuesto que será esa. Ese es el espíritu. Pero en serio, las trampas dan mucho miedo. ¿Por qué no te enseñamos el miedo que dan? Jessica One-chan se enrió de forma siniestra y abrió la caja verde. Y entonces, monstruos de calabaza y lazos salieron volando de la caja. Me asustó un poco. No, me asusté mucho. Si eso saliera de la caja que abriera delante mía, podría caerme de rodillas y empezar a llorar. Angie, ¿estás segura de que quieres la caja roja? Podría salir volando, algo que dé mucho miedo, ¿no? ¿Estás segura de que no quieres cambiar a la caja azul? No tengo miedo. Me quedaré con la caja roja. Ah, te estás pasando un poco, Jessica-chan. Entonces, ahora se ha quitado una de las cajas y solo queda una. Aquí es donde empieza el acertijo, Angie-chan. ¿Te refieres a dónde está la medalla? Tenemos la caja roja que ha estado delante tuya todo el tiempo y la caja azul que está delante mía. ¿Cuál tiene más probabilidades de tener la medalla adentro? Ese es el acertijo. Este es un problema matemático súper tramposo de probabilidad y estadística que jamás, 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 ni ha parecido una resolución racional. Hay tres cajas, una roja, una azul y una verde. Una de las cajas tiene una medalla adentro, las otras dos tienen trampas terroríficas. Cogí la caja roja. Bueno, es lo que hemos visto, ¿no? Así que, ¿qué caja tiene más probabilidades de tener la medalla? ¿La caja roja o la azul? Y tenemos la caja roja, tiene más probabilidades. B, las dos tienen la misma probabilidad. Y C, la azul tiene más probabilidades. Y realmente, una de las dos ahora tiene más probabilidades. Pero no recuerdo cómo se había formulado la trampa esta probabilística. Que es algo parecido a lo que hizo Angie con el tema de las tartas. Había cogido una porción entre 15. Y conforme los demás iban descubriendo que ellos no tenían almendra, sus probabilidades aumentaban y por eso ella se esperaba. Pero es una soberana y enorme estupidez si ya hay un objeto dentro. No va a cambiar el resultado. Da igual las probabilidades. Es la misma probabilidad. Pero, claro, estadísticamente, tú ahora empiezas a coger las nuevas muestras y ahora parece que hay más probabilidades. Pero siempre hubo las mismas. Pues esto es algo así, ¿no? La cuestión es a ver si llego a cómo era la teoría esta. Porque es que la leí hace tiempo, nunca me convenció, pero están usando esta teoría. Y es que cuando inicialmente Angie escoge una caja, tenía un tercio de probabilidades de que estuviera. Ahora que hemos visto que otra no la tiene, creo que la caja roja tiene el 50% de probabilidades de que sí las tenga. Ahora han aumentado. Pero la otra caja creo que disminuía porque tenía un tercio de probabilidades antes menos el 50% de ahora o algo así. Era como que ahora tiene dos tercios menos de probabilidades la otra para que lo tenga. Era una cosa así súper loca, súper, de verdad, súper tramposa. Y se usa, ojo, en matemáticas, ¿eh? Creo que era la roja. La roja tiene más posibilidades. Creo que era la que escogió inicialmente. Si no, a lo mejor me habré equivocado, pero me imagino que nos lo explicarán ahora. Pero iba por ahí. Lo siento. ¿Te has equivocado? Bueno. Pues nada, ni... Pues será al revés. Cargo la partida y repetimos. Vale, pero vamos, entonces es así. Entonces la otra tiene ahora el 50% de probabilidades y la nuestra tenía antes un tercio menos un 50% o algo así. Yo qué sé, pues venga la azul. Hay más probabilidades en la caja azul. ¿Eh? ¿Y por qué? Bueno, acabo de... Piensa en la tarta cortada en 15 trozos. No sé la que encontraste en la almendra. Si solo había una almendra, las probabilidades de ganar eran de una entre 15, ¿no? Sí. Uno entre 15. Me di cuenta en cuanto salió por primera vez la tarta. Había pensado que esperar que muchas personas se equivocaran haría que mis probabilidades de ganar aumentaran. Pero al final no importa cuándo me comiera mi trozo de tarta, las probabilidades seguían siendo de una entre 15. Aún así, Anji-chan, ¿qué pasaría si los sirvientes también comieran tarta y hubiera empezado con 20 trozos? ¿Qué? ¿Qué? Es una fiesta, ¿no? No es justo que los sirvientes no coman tarta, ¿no crees? Así que digamos que al principio era una tarta dividida en 20 trozos. Los sirvientes tomaron 5 trozos y luego la redecoraron como si fuera una tarta de 15 porciones y te dejaran escoger una. Si fuera así, ¿cuáles serían tus probabilidades de escoger el trozo con la almendra? Pues bueno, pues eso. Lo que decía. Que inicialmente, pero has visto, es que están jugando de forma súper, súper tramposa. ¿Vale? Anji tenía al escoger inicialmente la taza roja un tercio de probabilidades. Ahora lo que nos quieren decir es que se mantiene ese tercio de probabilidades aún descartando la verde. Sigues teniendo un tercio, pero al descartar la verde ahora la azul tiene el 50%. O sea, cambias las probabilidades como se te ponen los cojones y van a ir por ahí en esa línea. Entonces las probabilidades hubieran sido de una entre 20. Sin embargo, los sirvientes saben dónde está la almendra así que escogen 5 trozos que no la tengan. En otras palabras, sacaron 5 trozos que perdían. Eso significaría que tus probabilidades de ganar eran de una entre 15 no entre 20. Tomaron trozos sin almendra así que es obvio que las probabilidades subirían. Ahora mismo, Jessica Chan hizo lo mismo. Jessica Chan quitó una de las dos cajas que no escogiste. En otras palabras, las probabilidades de que la caja que no escogiste fuese la ganadora subieron un poco, ¿no? Lo entiendo un poco, pero no del todo. Si quitas una caja perdedora, es natural que tus probabilidades de tomar la correcta suban. Y justo ahora Jessica Onei Chan quitó una caja que perdiera de las dos cajas que no escogí. Así que no tiene sentido que mis probabilidades de ganar con esas cajas subieron. Me estoy confundiendo. En realidad eres increíble, Angie Chan. Incluso aunque tienes solo 6 años estás intentando entender probabilidad posterior, un concepto de teoría de la probabilidad. La probabilidad es muy interesante. Estoy seguro de que te gustará cuando llegues al instituto y a la universidad. Ve y disfruta estudiando todo lo que puedas. Mi pequeña cabeza estaba a punto de explotar. Desconcertada, le tuve que pedir a Eva Ovasan que me lo explicara. Eva Ovasan sonrió amargamente también. Seguro que ella tampoco lo entiende. Mientras sentíamos una sensación de conexión a través de este fracaso, felizmente agarramos las medallas por las que habíamos luchado. Ni siquiera nos lo llegan a explicar, ojo, pero viene siendo así. ¿De verdad no os parece súper tramposo que aumentan las probabilidades porque simplemente el otro descarta una errónea? las probabilidades siguen siendo las mismas. Angie-chan, ¿podrías venir un momento? ¿Qué pasa, George Oni-chan? George Oni-chan y Jessica Oni-chan estaban llamándome desde la ventana. Eva Ovasan estaba hablando con mamá y los demás y como parecía que iban a tardar, fui a donde estaban George Oni-chan y Jessica Oni-chan. ¿Qué pasa? Parece que ya casi ha terminado el concurso de acertijos. Sí, solo quedan baturao ni Char y Beatriz. Me está empezando a entrar sueño. Seguramente sea por el buche que le di. Uy, me he pasado el texto. Bueno, pasará. Me sentí sudorosa desde que lo subí, o sea, desde que lo bebí. Cada vez más y me ha estado empezando a entrar sueño. Di un gran bostezo. ¿Tienes sueño? Sí, si estuviera en un sofá seguramente me quedaría dormida. Ya veo. Entonces supongo que ya casi es la hora de que esta fiesta termine. ¿La fiesta terminará si me quedo dormida? Pero solo quería echarme una siesta mientras todos los demás seguían divirtiéndose. ¿Nuestro acertijo fue difícil? Sí, aún no lo entiendo del todo y tengo sueño. Se llama probabilidad posterior. Es a lo que llamamos cuando la probabilidad de algo cambia porque sabemos o dejamos de saber algún tipo de información. George Oni-chan me llamó para que viniera hasta aquí para enseñarme matemáticas. Por algún motivo tengo más sueño ahora. Así que, si tenemos una almendra en 10 trozos de tarta nuestras probabilidades de conseguirlo son del 10%. ¿Pero qué pasa si aprendemos que esos 10 trozos fueron elegidos al azar de otros 100 trozos? ¿Pensarías que la probabilidad iría de 1 entre 10 o 1 entre 100, no? No ha cambiado absolutamente nada en tu trozo de tarta. Dependiendo en si sabes o no sabes algo, la probabilidad de que tu trozo de tarta gane cambia. ¿No os suena raro? Suena difícil, así que no quiero pensar mucho en ello. Es que, es manipular. Esto no es probabilidad, esto es manipulación. Si esos 10 trozos de la tarta en una siga habiendo una almendra, ahora si me dices de repente, ah no, es que a lo mejor la almendra está en uno de los otros 90, obviamente. Entonces es que desde el principio habíamos partido con un 0% de probabilidad si no hay almendra ahí. Y si tenemos que pensar en que puede que haya una almendra en alguno de los 10 trozos, entonces sí es una entre 100, pero entonces es que partíamos de una formación fraudulenta. Es que es eso, es que no me gusta nada, 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 estos problemas probabilísticos que es que son súper tramposos o yo soy súper retrasado y soy incapaz de entenderlos, pero es que el razonamiento básico es que me lo impide, de verdad. Angie, por favor, simplemente escucha hasta el final. El tono de Jessica Onechan se puso un poco serio. Con lo joven que era, no pude entender lo que se supone que significaba todo esto para mí. Solo quiero decirte una cosa, así que por favor no lo olvides. ¿Qué cosa? En el futuro, algunas cosas pequeñas afectarán al trozo de tarta que tendrás en tus manos. Aprendiendo sobre esas cosas, lo que hay dentro de tu trozo de tarta podrían cambiar. A veces, cambiarán en cosas que quieres. Pero la mayoría del tiempo, casi todo, los cambios se darán a peor. La verdad siempre estará en tus manos, Angie. ¿No crees que es estúpido dejar que cambie porque escuches algo de alguien? ¿Qué es lo que ellos creen que es la verdad? Tu verdad siempre ha estado en tus manos desde el principio y la naturaleza de esa verdad es algo que en realidad decides tú misma. La cambias dependiendo en lo que escuchas y lo que te niegas a escuchar. Seguramente no entiendes lo que te estamos diciendo, pero tienes que entenderlo. Aunque no puedas entenderlo cuando tienes seis años, estoy segura de que lo entenderás cuando hayan pasado doce más. Con una expresión muy seria me sujetaron los hombros mientras me lo decían. No sé qué es lo que intentan decirme. La verdad que reside en tus manos puede cambiar. Te encontrarás con muchas cosas que harán que cambie. Así que si la verdad que tienes en tus manos es realmente importante para ti, tienes que protegerla a tú misma. No lo olvides. Los siguientes acertijos son los de Oni-chan y Beatriz y habré terminado. Ya veo. Aunque éramos tantos parece que ya por fin ha terminado. Todo el tema este de las probabilidades que nos ha dicho George y Jessica van a tener algo que ver con la resolución del final del juego casi seguro. Casi seguro. ¿Qué te pareció? ¿Disfrutaste de la fiesta de esta noche? Uy, perdonad. Es por lo que estoy diciendo o sea, por lo que han dicho de que lo entenderá cuando sea mayor. Yo creo que va por ahí. ¿Disfrutaste de la fiesta de esta noche? Sí. Fue divertido pero creo que tengo un poco de sueño. No me sorprende considerando todas las vueltas que hemos estado dando me froté los ojos. Me he tenido que haber entusiasmado mucho pero cuando me entusiasmo siempre me canso después. Ahora mismo me gustaría tener un sofá y tirarme encima de las medallas. Tengo un acertijo especial solo para ti pero ¿estás segura de que lo quieres? Si tienes sueño puedes parar ahora. No. He llegado hasta aquí así que seguiré. Oni-chan y Beato se rieron de mi bostezo. Parece que es el momento de terminar por hoy. Sí. Angie déjanos dejar el acertijo para más tarde. Es demasiado difícil para que lo resuelva alguien con tanto sueño. No. He llegado tan lejos y también quiero la medalla de Oni-chan. Pero va a ser que no. Tengo demasiado sueño. Bueno, creo que hemos acabado con los acertijos por hoy. Angie se fue hacia una silla en un rincón de la habitación y se sentó dejándose caer. Entonces cerró sus ojos. Parecía una muñeca que estaba allí sentada. No pasó mucho tiempo hasta que el sonido tan lindo de cómo respiraba mientras dormía se escuchara. Cuando vio que Angie ya estaba dormida Beato dijo suavemente Bajen la voz Angie se ha dormido Cuando lo dijo el ruido tranquilo que había en la habitación paró todo el mundo miró la cara de Angie durmiendo Cada uno de ellos miraban cariñosamente como si acabaran de ver a un bebé que se acababa de dormir ¿Se lo pasó bien Angie-chan? Por supuesto puede que ahora mismo no lo parezca pero un día seguro que recordará la fiesta de esta noche y entenderá lo divertida que fue Tienes razón Nosotros también nos divertimos pudiendo jugar con Angie-chan En este momento todo el mundo estaba de pie haciendo un círculo alrededor de Angie mientras dormía Ahora que la invitada de honor se ha quedado dormida esta fiesta de Halloween ha llegado a su final Qué de tiempo nieta mía Me ha encantado tener la oportunidad de jugar contigo después de 12 años No importa si lo olvidas todo sobre mí Recuérdame como un tirano arrogante pero de vez en cuando intenta recordar todo lo que te quería Lo recordará Angie-chan Tienes una vida muy larga por delante Incluso después de 12 años aún te quedará mucho por experimentar Reza porque encuentres esta vida con sentido y que valga la pena Eres la última nieta e hija de la familia Ushiro Miya Todos rezamos por tu felicidad Angie-chan Estate bien La felicidad no es algo que encuentras es algo que haces y de hecho con los recuerdos es lo mismo Es cierto Hay algunas cosas que solo entendemos de verdad cuando pensamos en ellas años después Asegúrate de recordar mi cara tan bonita de vez en cuando El simple hecho de que nos recuerdes es el mejor funeral que podríamos tener Oh, vamos No es como si muriéramos Solo vamos adentro de la caja del gato El otro lado del telón Es verdad No es ni siquiera un telón Es solo como estamos ahora Angie-chan Está ahí durmiendo El resto estamos a su lado cuidándola Siempre estaremos ahí Todos ellos seguían con una sonrisa acogedora pero se escuchaba por varias partes de la habitación personas llorando Esta fiesta no era solo por la chica que no fue capaz de estar aquí este día También fue por todas esas personas que no pudieron estar con ella aquí que nunca tuvieron la oportunidad de decir adiós Angie vive la vida todo lo que puedas nuestra sangre corre por tus venas Estoy seguro de que eso te dará fuerzas Eva Obasan cuida de nuestra hija no es honesta consigo misma y de vez en cuando será egoísta y se enfadará con facilidad Podría ser una molestia todo el tiempo pero me aseguraré de que sea feliz mientras eso sea lo que ella quiera Angie-sama no pasa nada si te olvidas de mí pero por favor al menos recuerda el sabor de mi comida y no te pediré que recuerdes a la vieja Kumasawa pero por favor por lo menos recuerda el sabor del zumo de caballa alguien dijo ¿cuándo le distes de beber eso? y todo el mundo se rió su cara es muy linda durmiendo ahí y así parece un ángel justo como su nombre no es un ángel es una bruja Angie es la última bruja Angie Beatriz me pregunto si esa magia le llevará a la felicidad se convertirá en una bruja blanca en una bruja negra eso lo decidirá Angie le he enseñado las dos caras de la moneda estoy segura de que te espera una vida llena de dolor seguramente creas que estás sola en este mundo pero siempre estaremos a tu lado animándote no te olvides Angie no te olvides a ti misma a tu felicidad a tu destino tú eres la que crea todas esas cosas solo tú puedes escoger esas no son cosas que alguien pueda darte y tampoco son cosas que alguien puede ocultarte recuérdalo estoy seguro de que tu mensaje le ha llegado eso espero estoy seguro de que la historia de nosotros dos le ayudará a Angie Sama a entenderlo sí no tienes nada que decirle George Sama ya le dije todo lo que quería con ese acertijo de las cajas ¿le enseñará algo ese acertijo? no lo sé pero sé que es inteligente estoy seguro de que aprenderá algo de ello Angie Sama rezo porque seas guiada por el camino correcto mientras vas hacia el futuro uno por uno caminaban hacia adelante le decían palabras de despedida a Angie entonces al final Batura y Beato fueron hacia adelante Angie fuiste capaz de recordarlos a todos al menos un poco por supuesto Angie no respondió mientras dormía pero Batura siguió es verdad que los Ushiromiya son una familia extraña somos súper ricos y eso ha dado pie a muchos rumores e historias sin embargo todo eso son solo especulaciones que han hecho la gente de fuera de la isla nadie te culpará por haber olvidado esos recuerdos con lo joven que eras pero aún así debes recordarlo no es pecado olvidar pero no volver a recordarlo si lo es todos nosotros estuvimos muy felices de haberte tenido en esta fiesta ¿a que sí? todos asintieron con las palabras de Batura todos sabían sobre la vida tan solitaria y despiadada que le esperaba ya no les era posible curar esas heridas si había algo que pudiesen hacer era hacerla recordar la familia tan amable y divertida que tuvo una vez para recordarle que ahora y en el futuro siempre la cuidarían no hace falta decir que esto es una ilusión no puedes venir a Rock and Gym al 4 de octubre de 1986 toda esta fiesta que hemos compartido era una ilusión mágica creada por el Game Master Batura pero lo has recordado ¿no? has recordado la verdad sobre cómo éramos de amables y lo bien que nos lo pasábamos en las conferencias familiares ¿no? Angie suspiró Angie escucha bien Batura tomó la mano de Angie después sujetó la mano de Eva y las juntó sabemos que un destino trágico nos llevará a un futuro en el que se darán daño mutuamente salgo triste para Angie e igualmente triste para Eva-san sería cruel pedirte que le abras tu corazón del mismo modo habría sido cruel pedirle a Eva o Basan seguir sobrepasando su tristeza después de ser rechazada ninguna de las dos tiene la culpa aún así no tenemos el derecho de decirle que la perdones así que no lo haremos simplemente intenta entenderla no importa el tiempo que te lleve lo lejos en el futuro que ocurra simplemente intenta entender a Eva o Basan y de vez en cuando recuérdanos coincido y de vez en cuando recuerda a este feliz alegre y atractivo ejemplo como mujer y elogia mi nombre tres veces cada día los familiares sonrieron amargamente aparentemente en desacuerdo con eso último Eva acarició suavemente la mejilla de Angie y le dijo una última vez no pasa nada si no perdonas a tu tía pero aún así es cierto que no te odio por lo menos entiende eso Eva se limpió sus ojos y se levantó lentamente Hideyoshi la sujetó de los hombros y Rudolph y Kirie se pusieron al lado suya también Genji-san ¿te importaría llevar a Angie a un sitio donde pueda descansar? como desee ¿la deberías llevar a la casa de huéspedes? sería un poco triste dejarla allí sola tienes razón ¿podrías llevarla al sofá del salón? si la llevas allí podrá volver si se despierta y quiere unirse otra vez Genji levantó suavemente a Angie y la llevó hacia el salón todos siguieron mirándola mientras se iba Sanon Kanon al final ¿cuántas medallas consiguió reunir Angie? consiguió 17 medallas ya veo entonces ponle esto bajo la almohada sí como desee Genji llevó a Angie al salón y la dejó en el sofá Sanon silenciosamente la tapó con una cálida sábana Kanon puso debajo de su almohada una carta junto con lo que Kinzo le había dado ¿y qué le ha dado? en la carta ponía lo siguiente estaremos siempre junto a ti de parte de toda la familia Osiromilla y allí justo en la almohada estaba el regalo de Kinzo un muñeco de Batura Angie murmurando mientras dormía lo sostuvo fuertemente contra su mejilla que simpático ¿no? vayámonos no debemos despertarla Nessan sí Sanon pensó que vio algo plateado brillando cerca del ojo de Angie los sirvientes salieron y cerraron la puerta del salón mientras Angie dormía fue envuelta por el suave sonido de la lluvia seguro que estaba reviviendo lo que se había divertido en la noche una vez más en sus sueños la última prueba me imagino que se la harán en algún momento la de Batura y Beatriz probablemente sea la propia resolución de todo el juego el último enigma tras poner a Angie a dormir en el salón Genji y los demás regresaron gracias ¿estaba bien dormida? sí está durmiendo plácidamente el ruido desde aquí no alcanzará el salón ¿verdad? así es la puerta está cerrada así que no creo que alcance Angie dulces sueños bueno entonces ya está bien de despedida Solenmes empecemos los magníficos festejos que teníamos preparados para después de la fiesta cuando Beato golpeó las palmas fuertemente sobre su cabeza un destello blanco llenó la sala y toda su apariencia cambió en un instante el vestíbulo se transformó en una sala de fiestas dorada con mariposas doradas revoloteando por la sala y hojas doradas bailando por doquier sí la verdadera fiesta empieza ahora tú lo has dicho de acuerdo la toxina anti magia se ha ido por completo vengan todos la fiesta tras el espectáculo está a punto de empezar con un estallido de aplausos un tornado de mariposas doradas se alzó en el centro de la sala cuando este pasó el número de caras había aumentado significativamente dejemos que la bruja del futuro halle la felicidad y dejemos que nosotros los del pasado seamos recompensados por nuestros esfuerzos de acuerdo por supuesto nosotros los disfrutaremos también vamos acaso no hemos estado disfrutando durante todo este tiempo en este mundo quien más disfruta sea el verdadero ganador vengan bienvenidas sean también las siete hermanas las siete hermanas del purgatorio aquí estamos no puedo creer que el juego se haya acabado ya ¿qué crees que estás haciendo llorando en medio de la fiesta pequeña llorona Lord Batura Beatriz Sama gracias por la invitación quiero ver la cara dormida de Anji Sama con seis años y tenerla solo para mí quiero ver la comida y tenerla toda para mí entonces yo quiero ver un buen hombre y tenerla toda para mí ¿por qué te aferras a Batura cuando dices eso? ¡detente ladrona! encantado de ver las siete hermanas del purgatorio disfruten con la fiesta oh sí todo se vuelve mucho más ruidoso en el momento en que entran en una habitación ¿y qué hace eso tan terrible? de hecho aún no es lo suficientemente ruidosa bueno pues chicos chicas colegas lo vamos a dejar en este punto y bueno imagino que a partir de aquí la historia cambiará radicalmente y se nos mostrará otra otro panorama ¿no? el que sea ya lo iremos viendo como sea darle like al vídeo espero que os haya gustado nos vemos en la próxima chao chao